Cuando montamos en un tío vivo, el mundo parece que gira a nuestro alrededor. Lo mismo sucede con la Tierra y las estrellas. Las estrellas parece que avanzan durante la noche, cuando en realidad es la Tierra la que gira sobre su eje. Aunque la Tierra gira, la única estrella que nos parece inmóvil en el cielo es la estrella polar. Esto ocurre porque está alineada con el eje de rotación de la Tierra. Por eso ha sido durante siglos la guía de viajeros y navegantes. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, es tan inmensa que si una nave espacial pudiera volar a la velocidad de la luz, es decir, a 300.000 kilómetros por segundo, tardaría 100.000 años en cruzarla de un extremo a otro. En los polos de nuestro planeta siempre hay frío. Por su posición y por la órbita de la Tierra, en ellos la mitad del año el Sol nunca aparece. Y en la otra mitad, nunca se pone. La atracción de la luna y el sol sobre el mar y la rotación de la Tierra provocan las mareas dos veces cada 24 horas. Marea alta o flujo cuando hay atracción y marea baja o reflujo cuando cesa la misma. ¡Gracias!